Estoy buscando el inicio del río, pero aquí no lo veo por donde no, supuestamente son unas cascadas, pero aquí vamos. Y el río está más seco que una mojama. Vamos a ir a ver unas cuevas y vamos a pasar por un bosque. Por el bosque encantado va a ser. Y hay unas calmeras. Venga, enfoca. Pero por fuera, por fuera, por fuera. Vamos a ir. Venga. 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 Esta es la cueva en la que acabamos de entrar. Lo que pasa es que hemos entrado un poquito solo porque he sido un poco caguetes, los crius y la ama, ahí dentro de esa cuevita hemos entrado. Lo que pasa es que no había luz, entonces con el móvil se han hecho cacolas. ¡Gracias! ¿Cómo suben? ¿Llevan algo? ¿Van hasta allí? ¿Aquí no? No hace prisa, vale, como te atas que salen cada centímetro. Y aquí, mira, ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!